Desde hace unos años hay mucho interés por tratar de descubrir de qué se alimentaban exactamente los humanos de la prehistoria. De hecho, hay incluso corrientes nutricionales que tratan de buscar estos alimentos primigenios para replicar dietas en la actualidad. Pero al final siempre tenemos que acudir a los yacimientos y a la investigación arqueológica y paleontológica para tratar de descubrir de qué se alimentaban realmente nuestros ancestros y parientes más cercanos. En el caso de los neandertales, tradicionalmente se han contemplado como si fueran una especie de carnívoros estrictos. Pero ¿acaso esa visión es parte de aquel prejuicio que teníamos hacia los neandertales? ¿Eran esta especie de carnívoros extremos o disfrutaban de una dieta más variada e incluso llegaban a cocinar sus alimentos? Estudios de fósiles y de yacimientos desde diferentes lugares, como Huesca, Grecia, Portugal o Irak, han arrojado en los últimos tiempos una nueva perspectiva sobre este tema. Y de esto vamos a hablar hoy. Durante mucho tiempo a nuestros primos los neandertales se les retrató como carnívoros. Esta imagen tosca y bruta de los neandertales se acompañaba de una alimentación totalmente carnívora, basada únicamente en la caza. Sobre todo de mamuts o de otros grandes animales de la megafauna del Pleistoceno. Estas faunas de grandes mamíferos que proliferaron y habitaron y sobrevivieron en la Europa de las glaciaciones. Pero como sabéis, en ciencia no nos podemos quedar con una especie de idea previa o de las primeras investigaciones que se realizaron al respecto. Buscamos contestar una misma pregunta constantemente y ponemos en duda las respuestas que se dieron en el pasado. Es así como hemos llegado a una nueva perspectiva sobre la alimentación de nuestros parientes de los neandertales. Por ejemplo, un reciente estudio publicado en la revista PNAS, Proceedings of the National Academy of Science, analiza la alimentación de un grupo de neandertales del yacimiento de Gavasa en Huesca, tratando de revelar cuáles eran sus patrones alimenticios. En los últimos años se había aplicado mucho la metodología de análisis de isótopos del nitrógeno para tratar de averiguar la dieta. Pero esta metodología es sobre todo muy efectiva en climas templados y con muestras de más de 50.000 años. En este caso innovaron analizando isótopos de zinc e encontrados en el esmalte dental, permitiendo aproximarnos a la posición de estos individuos en la cadena trófica. El análisis de molares de este yacimiento revelaron que los neandertales de esta población en Huesca sí que parecían ser predominantemente carnívoros, de una manera comparable a los lobos, a los linces o a los zorros, y que por lo tanto tendrían una dieta centrada en carne de herbívoros, como ciervos, caballos o conejos. Además, los abundantes restos óseos de fauna encontrados en este yacimiento confirman que se alimentarían de estas presas, así como que también rompían estos huesos para consumir la médula ósea, revelando por lo tanto una serie de comportamientos alimentarios específicos. Otros marcadores químicos les pueden llegar a revelar mucha más información acerca de la historia de su alimentación, como por ejemplo que un ejemplar en concreto fue descetado antes de los dos años, y que parece ser que había vivido toda su vida en el mismo lugar o que podía haber muerto en el mismo lugar de su infancia. Aún así, los científicos que han investigado en este yacimiento reconocen que esta metodología nos permite averiguar qué clase de presas cazaban y consumían, pero no permite descartar del todo que pudieran llegar a ser omnívoros, ya que la baja presencia de zinc en, por ejemplo, las frutas, es un factor a considerar, es un sesgo. Mientras que las investigaciones sobre los neandertales de Gavasa muestran esta predilección por la carne, otros estudios de yacimientos con neandertales en otros lugares han revelado otra alimentación diferente, demostrando una cierta diversidad según los grupos y su hábitat. Por ejemplo, en la cueva de Figueira Brava, en Portugal, los hallazgos de este yacimiento demuestran que los neandertales también podían ser grandes pescadores, incluyendo en su dieta moluscos como mejillones, cangrejos, peces, aves marinas e incluso algún que otro delcín o foca. Pero bueno, sí, es comer alimentos de origen animal más cerca del mar posiblemente por donde vivían respecto a los de Huesca, pero sigue siendo una alimentación carnívora. Pero es que la cosa no termina ahí. El análisis de materia vegetal en algunas cuevas, como la famosa cueva de Shanidar en Irak o Franshtip en Grecia, demuestran que la alimentación y posible cultura gastronómica neandertal no se quedaba solo en la carne, ya que podían consumir abundantemente nueces, ortigas, algunas hierbas e incluso legumbres, alguna especie de alubias o lentejas salvajes. Y esto es muy revelador, porque hasta hace poco se consideraba que las legumbres se habían empezado a consumir por los humanos modernos a partir del neolítico. Los estudios del Gavasa nos demuestran nuevas metodologías para poder descubrir de qué presas se alimentaban estos grupos humanos en su parte de alimentación más carnívora. Pero el resto de hallazgos, en el resto de cuevas, nos están revelando que podemos llegar a averiguar, que podemos llegar más lejos y detectar omnivoría y otros tipos de alimentación en los grupos de neandertales. Y es que en la Europa prehistórica y sobre todo en esta época de las glaciaciones, ser omnívoro era una gran ventaja. Y tenías que alimentarte de aquello que tenías a tu alrededor, exprimir al máximo tu medio ambiente. Y eso hacían estos grupos. Unos podían ser más carnívoros, otros podían ser pescadores y otros podían permitirse alternar el consumo de carne con otras fuentes de alimento. Si nos acompaña, seguiremos indagando en estos temas. Estamos preparando muchos vídeos nuevos, así que para no perderte ninguno de ellos, recuerda, suscríbete al canal. Dale al botón de la campanita para recibir notificaciones con cada vídeo nuevo que publiquemos. Recuerda seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palark. Y te aconsejamos que si te interesan estos temas, te pases de vez en cuando por nuestra página web donde encontrarás la última actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.